así están las cosas a ver si ahí se puede apreciar más bueno con el teléfono ahí no se ve mucho pero se vienen cosas le van a pasar cosas a esta moto yo le paso el dedo un poquito acá y ya levanta como loco imaginate cuando yo la limpie toda y le de una buena encerada o una buena pulida le doy con el celular no se puede ver pero así a simple vista sabes como cambia un disparate bueno vamos a ir arrancando la mañana con esta moto vamos a desarmar íntegro todos los plásticos tapa cadena todo donde se pueda sacar vamos a hacer un trabajito bien a fondo acá le vamos a sacar estas tapas vamos a sacar esto vamos a sacar esto otro miren el cuero como está esto es cuero legítimo no es una cuerina ni nada cuero legítimo vamos a limpiar todo ahí esta tapa la vamos a sacar esta tapa la vamos a sacar el asiento capaz que también lo sacamos vamos a sacar el tapa cadena vamos a limpiar el kit de arrastre le dijeran en otros países vamos a limpiar todo ahí vamos a limpiar acá todo acá a ver acá abajo bueno ahí vamos a tratar de limpiar todo ese cuadro vamos a limpiar ahí vamos a limpiar todo acá llanta acá adentro no sé si voy a desarmar y después le voy a demostrar el desarme o si pongo el trípode y sigo filmando no sé si pongo el trípode y sigo filmando